Estamos de regreso aquí en su revista de Sol a Sol y con un olorcito sabrosísimo a este bife criollo que nos estaba preparando el Chef Mario del Holiday Inn. Pero bueno, nosotros seguimos con más aquí y esta vez vamos a hablar de temas un poco más serios e importantes como son el asunto de la energía renovable. Para eso nos visitan los señores Álvaro Vergara y Guillermo Craig. Bienvenido Álvaro, bienvenido Guillermo. Ellos son representantes de Blue Energy, bueno, que ya nos estarán platicando. Ellos ya desde el 2003 han estado trabajando en comunidades en la costa caribe nicaragüense con lo que le llaman turbinas. Turbinas que generan con energía eólica para generar energía para los sectores que no tienen, ¿verdad? Rurales. Exactamente, sectores rurales. Entonces, Guillermo, platicanos un poquito de tu experiencia porque vos me decías que, bueno, vos viniste a terminar junto con tu hermano, que es el director de esta compañía. Terminaron en Nicaragua porque tu mamá trabajaba ahí dando clases de idioma. Desde muy chiquitos se enamoraron del lugar, vieron las necesidades que hay en ese sector y decidieron, obviamente ya con los conocimientos de ustedes, emprender un programa de energías alternativas en este sector. Pero platicanos un poco más de esto. Pues así fue. En los años 80, nuestra madre, Colette Grindald, que es lingüista, pues especialista de documentación de lengua indígena, empezó a trabajar aquí con los indígenas Rama del sur del Ras. Y entonces, como jóvenes, nos había traído a Nicaragua y así empezó nuestra relación con el país. Y entonces, después mi hermano estudió ingeniería y se encantó con las turbinas eólicas. Y entonces, en una clase tuvo que desarrollar un proyecto y decidió, pues, juntar las dos cosas y poner turbinas eólicas en Nicaragua. Y así nació la idea de Blue Energy. Y este proyecto de Blue Energy, una cosa bien importante es que ustedes están aliados, por así decirlo, con el Inatec y con el Instituto Politécnico Cristóbal Colón, que también pertenece al Inatec. Entonces, están trabajando en conjunto para que las personas que tengan, o sea, ustedes están entrenando a las personas en la Costa Caribe para poder darle mantenimiento a estas turbinas eventualmente, ¿verdad? Sí, fabricación, instalación, mantenimiento y operación de los sistemas híbridos de energía. Esto es una manera definitivamente de ayudar al desarrollo sostenible. Es algo que, bueno, ya se ha visto otro tipo de casos en otras partes del mundo. Pero aquí en el Bluefields ustedes tienen ocho lugares, ocho turbinas ya funcionando, ¿verdad? Que este proyecto ustedes desde el 2003 que empezaron ya la instalación, por así decirlo. Entonces, pusieron ocho turbinas que están instaladas en Punta de Águila, en Monkey Point, Laguna de Perla, Bluefields, Cacabilla y Zednet Point. Álvaro, platicanos un poquito de estas turbinas que ya la gente está manejando en estos lugares. Bueno, es cierto que Nicaragua no es el único lugar en el mundo donde se han instalado, pero es uno de los pocos lugares. Entonces, todavía esto es un campo de la ciencia que se está explorando y como civilización nosotros tenemos la meta de buscar independencia energética, de buscar formas donde no contaminamos, donde no dañamos el medio ambiente. Y también se le empodera a las comunidades indígenas para que puedan tomar decisiones sobre su propio futuro. Blue Energy recientemente fue perfilada por CNN en una serie de programas que ellos tienen llamado Héroes. y actualmente estamos organizando una campaña porque Blue Energy llegó a la sección final y estamos entre los diez, ¿verdad? Seis finalistas. Ahí tienen unas imágenes de lo que fue el reportaje en CNN, ¿verdad? Sí. Y ahí tienen la dirección. Esa dirección, amigos televidentes, que ustedes ven abajo, www.cnn.com, plecahéroes. Ustedes pueden ingresar esa dirección y votar las veces que sea necesario y esto va a apoyar a este proyecto. Y eventualmente CNN le va a dedicar no los dos minutos que les dedicó en esta ocasión, sino un programa de una hora completo sobre todo este proyecto de las turbinas y que obviamente esto va a ayudar para que personas que se interesen en ayudar en este proyecto pues sigan y sigan. ¿Esa turbina que tenemos atrás es una de las turbinas? Sí, exactamente. Es una turbina de un kilowatt que está abasteciendo la escuela y la comunidad para cargar baterías en un centro de carga. Vos me decías, Guillermo, que la manera en que funcionan es que, bueno, tienen la turbina conectada a un centro de carga donde están las baterías y llegan los habitantes de este sector, tienen su batería, entonces la cargan y después se la llevan a su casa. Y con esto sirve más o menos para lo básico, tener su televisióncita, su radio, su luz, o sea, para tener lo básico. Y estamos hablando que cada una de estas turbinas genera un kilowatt, un kilowatt. Entonces estamos bien, pues, o sea, todavía, y todavía se puede llegar a más, me imagino. Otra cosa que me gustaría que me platicaran, bueno, es el apoyo que están teniendo de parte de los costeños en esta labor, pues, porque es algo que evidentemente les está beneficiando a ellos. Entonces, sí, efectivamente, ellos están apoyándose, están integrando en estas labores de lo que es las labores con Blue Energy e Inatec. Sí, hemos tenido mucho repondiente en la costa, o sea, desde el inicio, el IPCC, el Instituto Politécnico Cristóbal Colón nos ha apoyado, nos ha dado espacios, talleres, profesores con quien trabajar para completar con la transferencia. Pues, que nuestro meta es capacitar a profesores y gente local, técnicos, para que ellos puedan seguir con el proyecto. También las dos universidades, el BICU, la Huracán, la ONG del nicaragüense, ahí de la costa, FADCANIC, ADEPCA, los alcaldes de Bluefields y de Pearl Lagoon. Hay una verdadera disposición, se podría decir, de ayudar en este proyecto. Sí. Y decime una cosa, más o menos, si me decís la meta, pues, yo le diría, la meta es que quiero que todo Nicaragua tenga este tipo de cosas. Pero en este caso particular, ¿cuál es la meta de ustedes como Blue Energy para tener abarcado este sector? ¿Sólo se van a dedicar a la costa Caribe o lo piensan destinar a otras partes del país? Pues, la idea inicial, pues, era ir realmente donde el problema era más fuerte. Y ahí en la costa, 80% de la población no tiene acceso a energía y no la extensión de red realmente no va a llegar mucho allá. Entonces, es donde el problemático es más fuerte. Entonces, empezamos por allá. En un año, nos gustaría ir a Puerto Cabezas y empezar a desarrollar en el RAN. Y tal vez en un año después podríamos venir más al Pacífico. Bueno, pues, les comento, amigos televidentes, que este proyecto del Blue Energy ya ganó un premio este año en el Tech Award en San José, California. Y es un premio otorgado por el Tech Museum of Innovation. Así que, estamos hablando de algo serio. Pues, no estamos jugando, estamos algo que tiene verdadero futuro y que está ayudando a las comunidades costeñas. También sabemos que la energía renovable es limpia, sostenible y es una realidad para Nicaragua. Y tenemos que protegerla y ayudar a su crecimiento, ¿verdad? En esta época en que los precios del petróleo están subiendo tanto y la energía también, por consiguiente. Entonces, es bueno probar en maneras alternativas de poder gozar de esto, de este servicio que es básico. Pues, la verdad, ya no es ni siquiera un lujo, es básico. Álvaro, ¿querés agregar algo? Las votaciones empiezan hoy a las 10 de la mañana y terminan el lunes 26 a las 10 de la mañana. Podemos votar varias veces, dígamosle a nuestros amigos que voten. Nicaragua va a ganar, ganemos todos. A ver si podemos poner otra vez la dirección de internet para que podamos votar. A ver si nosotros la pasamos, si no la repetimos. www.cnn.com, ahí la tenemos, la fleca héroes. Y la votación empieza a partir de hoy, de 12 de noviembre al 26. Votemos por esto, apoyemos a Matías, apoyemos a nuestros amigos de Blue Energy. Y bueno, muchísimos éxitos. Muchas gracias por venir a compartir estos frutos con nosotros. Y bueno, ahora amigos televidentes, es hora de continuar con la revista y nos trasladamos con Sandra. Ok.